Música Hubo tropiezo, nunca lo niego Y si un día me tocó la de perder De nada me arrepiento, le soy sincero Varias cosas aprendí y más bien gané Y si estoy aquí es por mi madre querida Agradecido con esa gran mujer Varios recuerdos son los que tengo Allá en la mochila un rato navegué Muchos batazos y buenas cachadas Pues allá al béisbol un buen tiempo jugué Pero tuve que brincarme al otro lado Ahora en Riverside donde me han de ver A lo grande o pa' la casa es mi teoría Y me ha funcionado bien Altas y bajas las he tenido Compa y van también caret lo saben bien Me han puesto cuatro pero aquí sigo Siempre firmes cumpliendo con el deber No es lo que uno se imagina cuando niño Pero a la mesa hay que llevar y de comer Hay buen equipo, hay conexión Allá con los puertorriqueños en Nueva York Carnal el rico, estoy al millón Un saludo y un abrazo para usted viejón Después de batallarle por un buen rato Gracias a Dios las cosas ya están mejor El pechugas como algunos me conocen De la torre me ha pedido yo